¡Ay, por ti lloro! ¡Mierda a poeir! ¡Ay, por ti lloro! ¡Mierda a poeir! ¡Ay, el día que yo no lloro! ¡Con mi orecrito, o sea! ¡Ay, el día que yo no lloro! ¡Con mi orecrito, o sea! ¡Ale! ¡Ay, el día! ¡Ay, el día que yo no lloro! 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 ¡Ay, el día que yo lloro! ¡Ay, el día que yo lloro! ¡Ay, el día que yo lloro! Yo no me paso en esta línea jamás, con lo que es el niño, obligación de ir. Yo no me paso en esta línea jamás, con lo que es el niño, obligación de ir. Yo no me paso en esta línea jamás, con lo que es el niño, obligación de ir. Yo no me paso en esta línea jamás, con lo que es el niño, obligación de ir. Yo no me paso en esta línea jamás, con lo que es el niño, obligación de ir.